Bukele en defensa de la policía. Y no solo de ellos, sino de todas las instituciones. Las pandillas de El Salvador asesinaron a un policía mientras patrullaba. Una acción que molestó a Nayib Bukele. Dijo que vamos a arrasar con estos malditos asesinos, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. Y al parecer así lo hará, porque desplegó al menos a 5.000 soldados y 500 policías para acercar el municipio de Nueva Concepción para capturar a los responsables de la muerte del policía. Bukele arremetió contra las ONGs que tanto lo han criticado por la violación de los derechos humanos a los pandilleros detenidos. Hizo referencia a que estas ONGs no dirán nada por la muerte del policía y que solamente velan por los derechos humanos de los criminales. El presidente salvadoreño sí o sí va a continuar con su régimen de excepción que ha sido muy exitoso hasta el momento. Lo hará hasta acabar con todos los pandilleros. Gústele a quien le guste. Sin duda, Bukele defiende a capa y espada a sus Fuerzas Armadas. Es de admirar. ¿Ustedes qué opinan? Les leo acá.